muy buenas tardes ya estamos de vuelta una vez más un partido más el día de hoy traemos el partido entre el deportivo petén y el deportivo de monjas el deportivo petén que está trabajando viene con el uniforme blanco guías y rojo y el equipo de monjas con su uniforme amarillo calzoneta amarilla blanco y rojo así que vamos a ver cómo nos sale este partido ahora con la primera oportunidad al portero oscar se tira muy bien el equipo de petén que viene con el uniforme azul y blanco y rayas rojas creo que se completó el equipo 24 6 8 10 parece que le falta uno todavía activa castro julián luego se recupera el balón para el equipo de monjas rápidamente el seco flaco número 12 que es muy es un jugador muy explosivo prueba a oscar pero oscar está bien ubicado fue muy muy arriba el tiro caballito con el balón julián se la vuelve a castro castro julián lo presiona ahora el equipo de monjas pedrito regresa el balón para bartolo bartolo se la devuelve a su capitán número 6 lo presiona marito no 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 El equipo de Monjas está dominando el balón hasta el momento, Pedro la pierde. Petén, número 14, caballo. Caballo la toca para Castro. Castro toca al medio. Verdes hace un pase filtrado para el número 12, pero se revuelve muy bien Roca. Hay un tiro de esquina a favor del equipo de Monjas. Kevin lo cobró. Creo que lo van a volver a cobrar. Está Oscar poniendo su defensa. Mandan un tiro de esquina. La rechaza Julián. Bartolo la busca. Rechaza nuevamente Roca. Bartolo la recupera, pero con falta. Hay una falta a favor del equipo de Petén. Falta en contra de Seco. Oscar va a cobrar la jugada. 6 minutos de este primer tiempo. Primer tiempo 0-0 hasta el momento el marcador. Ahí está Rubén. Rubén que se va al ataque. Toca con el Seco. Buscan a Mario, número 6. Sigue Castro. Caballo. Rubén. Manda al centro buscando a Freddy. Va a probar Freddy de lejos, pero la rechaza. Rápidamente el equipo de Monjas. Pedro, Pedro al ataque. Busca insistentemente al número 12, pero no logra conectar. Julián, la toca para el medio para Caballito. Caballito para Castro. La recupera Kevin para el equipo de Monjas. Kevin. En medio la recupera Roca para el equipo Petenero. Toca para Caballito. Caballito manda un centro buscando, pero la rechaza el equipo de Monjas. Este es Pedro. Kelly. A Pedrito sobre el balón. El balón del flaco va muy abajo. Una falta sobre el flaco. Tarjeta amarilla para el flaco del equipo Petenero. Me parece muy precipitada la tarjeta amarilla para el equipo de Monjas. Pero bueno, el árbitro está más cerca. Muy apresurada, pero bueno. Toca en corto, Cristian. Cristian que regresó después de sus vacaciones. Tuvo como dos semanas. Bueno, no sé si la semana pasada estuvo jugando, pero no. A Caballito manda a correr al delantero, pero no. Estaba adelantado. Estaba adelantado. Hasta la May. Estaba bien adelantado. Tenemos a Jaime de vuelta para la portería del equipo de Monjas. Rechaza, Roca, Julián, Rubén. Trata de hacer un taquito ahí para sacarle al jugador. Pero el equipo de Monjas recupera el balón. Kevin. Cristian. Cristian en el medio. Número cinco. Toca para Kelly. Kelly que se cambió de punta. Se fue el balón al final de la línea. Y hay un saque de portería a favor del equipo Petenero. Saque de portería a favor del equipo Petenero. Oscar. Kevin. Cristian la lleva en el medio campo. Toca el número cinco. Bartolo la pierde, Bartolo. Una buena oportunidad para Caballito. Tira. Jaime sale muy bien. Caballito está lesionado. ¿Se acuerdan? No está haciendo el esfuerzo por jugar ya que no están completos. Ya bueno, ahorita ya completaron. Pero Caballito no está al cien. El equipo de Monjas. Cristian. Se la devuelve a Verdes. Verdes por el balón. Hay un fuera de lugar del equipo para el equipo de Monjas. Una falta a favor del equipo de Monjas. La va a cobrar Clever. No, no, Pedro, perdón. Cuenta esa basura que está ahí, ¿verdad? Hace miedo, también es mía. Pedro va a cobrar la falta. Anda muy bien el número doce. Pero la frente, Kelly, no le puede dar dirección. Oscar salió muy bien a defender. Va a sacar el portero del Deportivo Petén. Oscar. Rubén. Oscar. Seco, flaco, perdón. La tiene Pedro. Hay una falta sobre Cristian. Hay una falta sobre Cristian de Roca. Hay una falta sobre Cristian de Roca. Vamos a ir. 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 Vamos a ver Se había ido el balón Ya regresó 14 minutos de ese primer tiempo El equipo de Monjas Está haciendo lo suyo Buscando abrir el marcador Insistentemente buscan el número 12 Sale jugando Oscar Julián Julián va por el balón Se la da caballito No, caballito Mario la tiene Va a buscar el número 8 La tiene una buena oportunidad Señores con la zurda Pero se la quinta portero Jaime Una buena oportunidad para el número 8 Del equipo de Petén Tiro de esquina A favor del equipo Peténero Manda Rubén Número 11 El equipo Peténero Mandó una buena jugada A Freddy Va a salir jugando el equipo de Monjas Kelvin, Kevin El portero Jaime Abre con Clever Clever a la derecha Toca Barcelles La recupera seco Se la toca rápidamente a Freddy Saque de portería A favor del equipo de Monjas Castro Caballito Julián Julián la tiene en el medio campo No encuentra compañero Seco Hay una falta sobre seco Sale el equipo de Monjas Cristian Cristian Busca rápidamente a Pedrito Pedrito Se va por la derecha Buscando el número 12 Recupera el último Peténero Rubén Julián la tiene en el medio campo Verde se queda con el balón Toca para Clever Pedro Pedro Manda un centro Con la zurda Buscando a Kevin Kevin la devuelve Para el número 5 Va a mandar un centro El número 5 Tira centro Buscando La tiene el número 12 La tiene Cristian De nuevo Clever Mira Cristian Le salió muy Muy lejos El tiro de Cristian Balón que favorece El equipo Peténero Oscar la tiene La portería Va a sacar Ahí está Kenley Acechando Al portero Oscar sale jugando rápidamente Va seco Se levanta Clever De chilena Seco Flaco Ahí está seco Y el flaco Verde la tiene En el medio campo Toca para el número 5 Buscan al número 3 A Kevin Bartolo va a poner el balón Toca rápidamente Para el chele Cristian La tiene en el medio Nuevamente Para Clever Pedro 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 que está jugando Por la derecha Más Volante Más delantero Que otra cosa Ahí está Cristian Clever Cristian De vuelta Va a mandar Un centro Cristian Muy bien Le queda A Kelly El equipo Peténero Que se hace Bolas En la defensiva Número 8 Va por el balón Saque de manos A favor El equipo De monjas Tiene el número 12 El equipo De monjas Bartolo Toca para la defensiva Va a abrir Buscando a Pedro Pedro se va por la derecha Manda un tiro De larga distancia Pedrito Probando al portero Tiene la Vamos Ministries Lame El equipo El equipo Lo 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 Vamos a buscar el centro Vamos a buscar el centro del equipo de monjas Vamos a ver que sale de este centro El equipo de monjas está presionando Más al equipo de Petén El equipo de Petén está exactamente completo No tienen cambios Manda un centro buscando Verdes cabecea Pero el balón se va ahí Se pierde por la línea final Ahí saque de portería A favor del equipo Petenero Oscar Cristian Cristian la tiene Toca para Kelly Kelly Se la toca el número 12 Que este es muy rápido Pero sale Oscar rápidamente Que tiene que cortar elbalón Uy Uy Ñ 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 K Ñ Ñ Una buena oportunidad para Mario Pero no la supo aprovechar Chele Cristian Cristian lleva el balón Cruza el medio campo Cruza Busca Pedro Busca Pedro a lo largo Pedro manda un centro Pero no El balón se perdió Tiro de esquina a favor del equipo de Monjas Tiro de esquina a favor del equipo de Monjas Buena oportunidad Cabecea Chele Oscar se va a quedar con el balón No pasa nada 0 a 0 el marcador 25 minutos De este primer tiempo Acuérdate que el equipo de PT No está exactamente completo No tiene cambios No tiene cambios No quede Quede Que Quede 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 buena oportunidad para de freddy pero el portero le roba en la posibilidad muy buena taja de jaime este porterazo nuevamente jaime saca tiro esquina hay un arquerazo el equipo de monjas puede estar tranquilo está bien resguardado ahí con las manos de jaime nuevo tiro de esquina pre está buscando sorprender al equipo de monjas pero jaime está muy activo en la portería windex para el equipo de monjas nuevamente verdes abre con pedro pedro pedrito toca para el número 12 que está muy rápido mandan un tiro de esquina buscando aquel y pero no la puede conectar seco la tiene en medio campo salado hermano caballito abre caballito para freddy resuelve muy bien el fly el güero toca para verdes verdes en la medio cancha toca rápidamente para cristian cristian va por el balón toca buscando a kevin mario 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 y por mojas muy bien ubicado en la defensiva mario 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 mar presentó batalla señoras sorprenden al portero un balón muy raso y fue un golazo de kelly así que el equipo de monjas arriba en el marcador 27 28 minutos de este primer tiempo 1 a 0 es el marcador gol del equipo de monjas no flaco la cola tiene toca rápidamente para el medio buscando a rubén toca para julia se acabó el partido el primer tiempo señores 1 a 0 es el marcador hasta el momento el equipo de ptec no ha respondido tuvo un par de oportunidades y hasta ahí no más así que volvemos con el segundo tiempo a ver qué nos trae a ver si reacciona el equipo de tenero regresamos